¿Qué quieres? ¡Wow! ¡Genio! Hoy deseo tener genios ilimitados Ya te dije que ese deseo no se puede cumplir, va en contra de las normas Ah, no se puede... Bueno, quiero tener deseos ilimitados No, tampoco se puede cumplir ¿Ah, no se puede? Quiero un paraguas ¡Eso, genio! Ahora métete este paraguas por ahí ¿Qué? ¡Listo! ¿Listo? Ahora quiero deseos ilimitados o si no te pido ¿Qué hagas para algo así? ¡Concedido, concedido, concedido!